Ya llegamos, con las comodidades de una casa. Hasta tenemos una ducha. ¡Jorge! No te preocupes, Jorge. En este lugar llueve seis meses al año. Así que la tienda es a prueba de agua. ¿Qué es eso? ¡Cook! ¿Nunca había oído hablar de un animal llamado Cook? Cook no es un animal. Cook es un cocinero. ¡Guau! ¡Suena excelente! Gracias. Fue una cena estupenda. Bien. Prepararé las camas. Eran las huellas más grandes que Jorge había visto. Se preguntaba quién o qué las había hecho. Todas las demás huellas iban una frente a otra. Pero estas iban una al lado de la otra. Y estaban muy separadas. Solo sería... ¡Saltando! Los conejos saltan. Tal vez será un conejo gigante. O... Podrían ser los zapatos de un payaso. Tal vez un payaso saltarín. O... Tal vez un conejo-payaso saltarín gigante. ¡Jorge! ¡A dormir! ¿Te quieres quedar? ¿Estás seguro? Ajá. ¿Está bien? ¡No! ¡Espera! Dejaré mi sombrero, ya que tú no podrás recuperármelo. ¡Adiós, Jorge! ¡Y recuerda, sé un buen mono! ¡Aaah! Otra vez esas huellas. Pero ahora, el conejo-payaso gigante tenía a un pequeño amigo. Parecía que se habían detenido a beber agua. ¡Ah! Pero luego, las huellas pequeñas desaparecían. ¡Ah! Podría ser que los conejos-payaso bebían agua y podían volar. ¡Aaah! ¡Ah! 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 El conejo-payaso-saltarín era un conejo-payaso-saltarín. Eran huellas de un... un... ¡Aaah! Lo que fuera era pequeñín. Los... que volvieron al campamento. Tanto saltar le daba sed a un mono. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Tal vez su amigo también tenía sed. Si solo tuviera un tazón para darle agua, se secará y quedará como nuevo. su nuevo amigo se veía gracioso con el sombrero, pero no podía llevárselo. ¡Aaah! 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 Su pequeño amigo no volaba. Tenía que lo cargara. ¡Aah! Jorge tenía que recuperar el sombrero. ¡Aaah! Cuando bebían, se quedaban muy quietos. Pero ese abrevadero estaba muy lejos. Para cuando Jorge llegara, los animales se habrían ido. ¡Aaah! Ojalá él tuviera un abrevadero. ¡Aaah! 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 Y de pronto se dio cuenta de que lo tenía. ¡Aaah! Solo necesitaba dónde ponerlo. ¡Aaah! 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 Y mucha agua para llenarlo. Ojalá sus amigos tuvieran sed. ¡Aaah! 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 Jorge estaba feliz de haber recuperado el sombrero. Pero triste porque sus nuevos amigos se habían ido. Jorge, no vas a creerlo. Las vacas marinas son increíbles. ¿Quieres verlas? ¡Aaah! ¿Aaah? ¿Aaah? ¿Vaca marina? Eso para nada se parecía a una vaca. Jorge, ¿qué le pasó a la lona que tenía la tienda? ¡Aaah! 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 No te preocupes. Sí, fue un largo día. Creo que se me antoja un baño. ¿Te gusta? ¡Aaah! ¡Ah! Esto cada vez se pone mejor. Voltea para que veas a mi animal australiano favorito. ¡Aaah! Sus amigos habían vuelto. Esos son los canguros. Aunque así era como se llamaban. Les encanta comer hierbas. Pónselas en el suelo a tu lado. Y fue cuando Jorge decidió que el canguro también era su animal australiano favorito. Descubrir secretos es trabajo de un superespía. Y Doggy 00 es el mejor. ¡Aaah! Se ayuda de muchas herramientas. Ah, es un periscopio. ¿Lo recuerdas? Bueno, dentro del tubo hay dos espejos. El espejo de este lado refleja lo que esté apuntando al espejo de este lado. Y así Doggy 00 puede ver cosas, sin que los demás sepan que está ahí. Muy bien. Buenas noches, pequeño mono espía. ¡Aaah! ¿Podemos vernos una hora más tarde? Un superespía debía ser astuto, discreto y rápido con las manos y pies. Llevaba solo dos minutos de superespía y Mono 00 ya tenía su primera misión. Averiguar lo que el hombre del sombrero amarillo iba a darle. Pero debía asegurarse de que no lo viera. ¡Aaah! 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 Lo último que un espía quiere es atraer la atención. Vamos a ver. Creo que este iba aquí. ¿Jorge? ¡Qué curioso! Su bebé se parece a mi mono. ¡Ah! ¿Quise decir que Jorge es bien parecido? ¿No lo conoce? Es que... ¡Ay! ¿Pero qué hice? Era difícil ser un superespía sin herramientas. El periscopio funcionaba muy bien. Podía ver entre las cosas... ...sobre las cosas... ...y alrededor de las... Ahora, ¿cómo podría vigilar al hombre del sombrero amarillo? Un periscopio roto no detendría a un superespía... ...con herramientas como un espejo y el cerebro de un mono. No me habrás estado espiando, ¿verdad, Jorge? ¿Tú hiciste esto? ¡Guau! ¡Está muy bien! ¿En serio? Pero déjame decirte, Jorge, que no es correcto espiar a las personas. Eso podría arruinar sorpresas como... ...esta. ¿Quieres un periscopio oficial de Toggy 00... ...o preferirías hacer otro? ¿Quieres los dos? Si eres un mono superespía... ...necesitas herramientas para no perder de vista nada. Adelante, por favor. Gracias por dejar que Honly pase aquí la noche. Esta es una lista de lo que necesita... ...y horarios. ¡Guau! ¡Guau! Ay, sí que es... ...una lista larga. Adiós. Adiós. Nos encargaremos de que la pase bien. ¡Guau! Honly acostumbraba a tener cada cosa en su lugar. Para que se sintiera bien, Jorge decidió jugar con los juguetes de Honly. ¡Guau! 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 Jorge, mientras yo lavo, ¿quieres darle de comer a Honly? Ya es hora, según la lista. ¡Guau! 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 Debía llenar de alimento la taza hasta la línea superior. ¡Guau! 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 Adelie no quería arriba ni debajo de la línea. Quería la medida exacta. ¡Guau! Ahora, media taza de agua. ¡Guau! 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 Y masticaba bien su comida. Ver a Honly masticar bien. No era divertido para Jorge. Jorge estaba ansioso por ver qué seguía en la lista. A Juan Lee no le gustaban los monstruos. Tal vez ese número era el de su canal favorito. Jorge estaba seguro que disfrutaría más de los monstruos que de cómo peinar perros. Oh, monos a dormir. Oh, y los perros también. Oh, y los perros también. Jorge revisó la lista. Hundley no quería jugar. Siempre dormía con su ratón de plástico. El ratón le ayudaba a dormir y a ahuyentar las pesadillas. Hundley estaba feliz de tener un amigo como Jorge que se levantara... ...para aventar su ratón por el balcón. ¿Espéranías? No! ¡Espéranías! ¡Hola! ¡Aww! Hundley sabía que Jorge tenía una pesadilla y que no tenía un ratón de plástico. ¡Guau! Hola, Hundley. ¿Cómo estás, amigo? ¿Causó problemas? Para nada, ¿o sí, Jorge? ¡Ja! Hundley se los agradece mucho. Pero, perros y monos no siempre se entienden. Pero a veces, con un ratón de plástico, sabes quiénes son tus verdaderos amigos. Y cada fin de semana, Jorge disfrutaba tocar con la banda, hasta que un día... Lo siento, tuvimos que quitar el escenario. Era muy viejo e inseguro. No tenía idea de dónde vivían. Jorge sabía que a veces tocaban en la estación del metro Plaza del Sol. Así que decidió ir a buscarlos. Estaba en Endless Park. Plaza del Sol era la siguiente parada. Solo tenía que tomar el metro rumbo al norte. Esta era Plaza del Sol. Pero la banda no estaba ahí. ¿Eres tú, Jorge? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dices que quitaron nuestro escenario? Lo sé. Ya nos lo habían dicho. Quería decírtelo, pero no sabía dónde vivías. Los burritos son vegetales y queso envueltos en una tortilla. Buen provecho. Mi mamá se llama Maritza. ¿Conoces a mi papá, Luis? Él es mi tío Félix y mi hermana Cecilia. Marco me dice que estás triste por lo del escenario, Jorge. También nosotros. Sí. Hoy quisimos tocar en la calle. Pero había mucho ruido. Sí, es peor que el metro. Era bueno tener un lugar donde la gente pudiera escuchar nuestra música. Comer bien y hablar de música le recordaba a Jorge la última vez que había estado en Pisguetis. Disculpe, con permiso. Disculpa, Giorgio. ¿No es grandioso? ¡Todos vinieron a oír a la banda! Tal vez un violín que recorrera las mesas del restaurante Pisguetis tendría éxito. Pero la banda entera no era lo ideal. Muy bien. Necesitamos espacio para la banda, pero no muy grande. Un techo alto, pero no demasiado. Nada de leones, ni alfombras, ni camareros. ¡Hola, Jorge! Y hola, amigo de Jorge. ¡Hola! Mientras en hoy a la inauguración, ¡maravillas de los mayas! Es la exposición arqueológica más grande que hemos tenido. Habrá comida y muchas personas. Trae a tus amigos. ¿Mucha gente? Estaba Marco pensando lo mismo que Jorge. ¡Espera! ¿Sí? Ah, ¿cree que le gustaría tener algo de música? Mi familia tiene una banda. ¡Música! ¡Pero qué idea tan fantástica! Hoy a las siete. Hasta entonces. ¡Qué bien! Esta es una composición llamada Arriba, Jorge. ¡Pero qué idea tan fantástica! ¡Bravo, viva! Tu canta y aplaude, el ritmo se lleva así. ¡Hurra para Jorge! ¡Bravo, viva! Nadar como un mono que te hace feliz. ¡Pero qué idea tan fantástica! ¡Pero qué idea tan fantástica! Le gusta cantar y muy alto saltar. Sin descanso, siempre él se divertirá. Cuando sale a jugar, todos decimos ¡Olé! Nos admira sin más, por eso hay que cantar. ¡Hurra para Jorge! ¡Bravo, viva! Tu canta y aplaude, el ritmo se lleva así. ¡Hurra para Jorge! ¡Bravo, viva! Nada como un mono que te hace feliz. Nada como un mono que te hace feliz. Nada como un mono que te hace feliz. ¡Qué bien! Oigan, díganos, ¿cuándo volverán a tocar? Es que ya no tenemos dónde tocar desde que nos quitaron nuestro escenario. Oigan, oigan, esperen. Esta banda es única. Si Jorge es su admirador número uno, yo soy el número dos. Por lo que he decidido construirles otro escenario. Y quiero que ustedes toquen el día de la inauguración. ¿En serio? ¡Bien! Trato hecho. Gracias, gracias. Y bienvenidos al nuevo escenario Blas. ¡Bienvenidos Lobos de Plata! ¡Dale, Jorge! ¡Bien! 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 Gracias al nuevo escenario, los Lobos de Plata sonaban de maravilla. Aunque Huntly se les uniera! ¡Bien! 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 Hola, Ali! ¡Jorge! ¡Bill! ¿Qué hacen aquí tan temprano? Buscando a las Perseidas. ¡Ah, son preciosas! ¡Diviértanse! Sí, por acá. Abran bien los ojos. Las percedas deben estar por aquí cerca. El abuelo dice que es fácil verlas. Lluvia de estrellas. ¡Guau! Guarda fotografías para las percedas, Jorge. Muy bien, por aquí deben estar. ¿Ven alguna? No. Bill, tú ve por allá. Jorge y yo iremos por acá. ¡A la orden! ¡Ah! ¿Es la señal? Bill trata de decirnos algo. Está diciendo... ¡Vayan para allá! ¡Vayan! ¿Quién? ¿Hacia allá? Sí, hacia allá. ¡Deprisa, Jorge! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué sucede? ¿En dónde están? Ah, decía que no había ninguna. Es mi nueva señal. Miren. ¡Shazú, Shazán! ¡No hay percedas hacia allá! ¡Flim, flam, bam! ¡Tampoco allá! ¡Ah! ¿Qué significa? Significa que no te entiendo nada. Que no podía mantener los ojos abiertos. ¿En qué están trabajando tanto? ¡Shh! ¡Es una sorpresa, abuelo! ¡Mmm! Pues esto nos despertará. Mi sopa al curry y súper picante. ¡Je, je, je! Tengan cuidado. Está caliente. No hay problema. Me gusta lo picante. Y entre más, mejor. ¡Oh, no! Bill, ¿crees que te vas? ¡Ah! ¡Listo! ¿Ven? ¿Qué pasa? ¿Quieres una servilleta? Bill señalaba que quería un vaso con agua. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo es el código de Pásame el Agua? ¡Agua! ¡Agua! Jorge pensó que su código podía ser más simple. Un destello era... ¡Nada aquí! ¡Ah! Oye un ruido. ¡Oye! Vino de esa dirección. ¡Muy bien! ¡Uh, uh! O vino de allá. ¡Jorge! ¡Qué bien! Está muy simple y claro. Nada mal para un citadino. ¡Ja, ja, ja! A la mañana siguiente, con sus linternas y su nuevo código secreto, el trío se dispuso a buscar a las Perseidas. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Perdón! ¡Agua, ja, ja! ¡Guau! ¡Dense prisa! Operación Perseidas en marcha. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Operación Perseidas en marcha. No hay nada aquí. ¡Ah! ¡Un destello! Bill dice que allá no hay nada. ¡Oh! Dos destellos. Significa que oyeron algo. Y que vino de allá. ¿Listo, Jorge? Muy bien. ¡Jorge! Nada, nada. ¡Nada! Todo lo que tenemos son fotografías. ¡Las Perseidas! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ahí están! Las Perseidas es el nombre de la lluvia de estrellas que se puede ver en el mes de agosto. ¡Ah! ¡Guau! Y Jorge las fotografió. Muy bien para un citadino. ¡Eres el mejor, Jorge! ¡Oh! ¡Qué agradable sorpresa, niños! ¿Qué les parecería un poco de chocolate para calentarse? ¡Ajá! ¿Y es picante? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué espectáculo! ¡Ajá! 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 ¡Qué bello! ¡Ajá! Aunque las Perseidas no eran criaturas, las Perseidas, o lluvia de estrellas, eran un estupendo espectáculo. ¿Por qué no vas a dar unos golpes mientras este señor y yo empacamos cosas? ¡Oh! ¡Ajá! Jorge no podía perder el tiempo. Habían pasado horas desde su última práctica. ¡Ajá! Billy había advertido a Jorge que un golfista debía ser cuidadoso. Podía perder su pelota en una trampa de arena o en una de agua. ¿O en una trampa de ardilla? Un acuerdo estipula que el dueño debe mostrar la escritura cada año o pagar impuestos atrasados. ¡Y no encuentro la escritura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Puedo ayudarte a pagarlos! ¡Uf! ¡Hace 400 años que no pagamos, hijo! No seré bueno en matemáticas, pero 400 veces algo es un total muy grande. Entonces puedo ayudarte a buscarla. ¿Cómo es esa escritura? Es un papel muy viejo. Tiene el escudo familiar. El dragón con un gorro amarillo. ¡Oh! Era un pasaje secreto. ¡Ajá! Nada como una buena palanca para sacarte de un problema. O para meterte. Por suerte, Jorge encontró un puente. Por desgracia, estaba levado. Si podía abrir ventanas y empujar libreros... ...tal vez podía hacer girar las ruedas. ¿Eh? Jorge no entendía por qué la ardilla quería su pelota de golf, ya que tenía muchas. Era justo el dragón que el tío Tam le había descrito al hombre del sombrero amarillo. Se acabó el tiempo. Ni modo. Tendré que entregar el castillo. No me rendiré. ¿Es este tío? No, Ted. Este dragón tiene un gorro rojo. ¿Este otro? No, azul. Amarillo. Amarillo. ¿No te has visto hoy en un espejo, hijo? Maestro Tam, he venido a reclamar el castillo. Por favor, entrégueme las llaves. Jorge sabía que les daría gusto su hallazgo y quería mostrárselos. Necesitaba mucha concentración para ese tiro. Aquí las tiene. Es todo suyo. ¡No puedo creerlo! ¡Es la escritura! ¿Y de dónde salió, tío? ¡Bien hecho, Jorge! Estaban más felices de lo que Jorge esperaba. No solo conservó el tío Tam la llave de su castillo. También Jorge hizo su primer hoyo en uno. Ahora solo le faltaba recuperar su pelota. ¡Un pato gigante sería una estupenda fotografía! ¡Uy! ¡Ah! Un pato gigante con cola de serpiente sería la mejor fotografía. ¡Ah! ¡Ja! Pero una serpiente gigante con patas de pato sería una fotografía aún más increíble. ¡Ah! ¡Ah! Las huellas raras se habían interrumpido. ¿Oh? ¿Habría volado el extraño animal? O en realidad sería que en la piedra no se marcan las huellas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ah! En el agua no se dejan huellas. Pero se pueden hacer con agua. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Jorge recordó que en algún lado había visto huellas como estas. ¡Ja, ja! En un libro. ¡Ah! Ahí estaban. Huellas de dinosaurio. Un dinosaurio pico de pato. Había fotografiado a Saltarina dejándole comida. ¿Podría hacer lo mismo con un dinosaurio? Una fotografía digna de un premio. No tenía alimento de dinosaurios. Pero tal vez comerían frutas y vegetales. Jorge estaba pensando en algo mejor que un cervato. Algo mucho mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! No había posibilidad de que esas huellas fueran de un dinosaurio carnívoro. ¿O sí? ¿Sería el dinosaurio? Decidió advertirle al hombre del sombrero amarillo de un posible dinosaurio hambriento. El dinosaurio había salido del agua. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola, Jorge. ¿Viste el cervato? Sí. Supongo que parecen pisadas de dinosaurio. Sí, como mis botas me lastimaban, me puse aletas para ir al lago Te dije que iba a ir a nadar, ¿recuerdas? Oye, Jorge, ahora sé lo que se siente dar pasos de dinosaurio Como no había dinosaurios hambrientos, necesitaba una fotografía para la Semana de la Naturaleza ¿Otra vez Altarina tenía hambre? Pero Jorge ya tenía muchas fotografías de ella Eran animales muy grandes en comparación con sus huellas tan pequeñas ¡Hola! ¿Huellas de venados? ¡Guau! ¿Usaste frutas y vegetales para traerlos a la casa y sacar fotografías? ¡Mira qué estupendos venados! ¿Cómo pudiste sacar tan magníficas fotografías, Jorge? Ya lo conoce, usa su imaginación, ¿no es así? Aún estaban calientes, pero si Dumpling no regresaba pronto Jorge decidió que si Dumpling no se sentaba en los huevos, él tendría que hacerlo... ...con cuidado Bien, sentarse en un nido a empollar huevos es realmente aburrido Esto lo tengo que grabar Soy Bill, con las últimas noticias Un chico citadino sentado en un nido de huevos de pato Jorge, ¿qué haces sentado en un nido de pato? ¡Guau! ¡No lo creo! ¡Estoy viendo cómo sale un pato de su huevo! ¡Y lo estoy grabando! Señor y señora Rankins, no deben perderse esto ¡Sus patos se están haciendo! ¡Gracias! ¡Ahora vamos! ¡Están eclosionando todos! Ahí está la orgullosa mamá, la pata Dumpling Y ahí está el cuarto patito reuniéndose con su familia ¿El patito creía que Jorge era su mamá? ¡Jorge, ¿qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pito! 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 Jorge tenía que aclarárselo Su madre era una pata, no un mono Estoy segura que para mañana tu patito estará muy adaptado a su familia A la mañana siguiente, Jorge quiso ver cómo se estaba adaptando el patito a su familia de patos Venos aquí, en el día 2 de Crónicas de una pata ¡Mira eso! El cuarto patito está con su... ¡Ups! Me adelanté Jorge debía mostrarle que los monos son una cosa y los patos otra ¿La revista de la vida en la granja? ¿En qué ayudará eso? ¡Ups! 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 Jorge quería mostrarle al patito que en una típica familia de patos no hay ningún mono Eso tampoco estaba funcionando Tal vez si Jorge le enseñara cómo actuar, el patito entendería Parece que Jorge está intentando hacer una maniobra de patos ¡Oh, oh! ¡Uh-oh! ¡Mira! ¡Bravo por Dom Plink! ¡Ah! Tengo que grabar esto. Están viendo cómo la pata Dom Plink salva a su bebé. Como solo una mamá pata lo haría. Y así, los patitos se reunieron de nuevo gracias a este osado rescate. Y al chico citadino que ayudó a empollarlos. ¡Fantástico! ¡Oh! ¡Yo soy Bill! Y el chico citadino. Presentándoles un final completamente feliz. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!